Esta es la escena tradicional de principios de cada año, ¿no? Cuando nace el primer bebé que se hizo esperar, que llegó en el segundo día, esta madrugada. Y aquí estamos con Yamila Castromán, que es la mamá, con Jorge Daniel del Bú, el papá, y le damos la bienvenida a Jeremías Nahuel, así se llama, ¿no? Nehuen. Nehuen, ah, perdón, Nehuen. Nehuen. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Contanos cómo fue el parto, ¿cuándo llegó esta madrugada? Sí, hoy a la una, dos de la mañana más o menos, vine con contracción y ya me dejaron internada. Y estuve con dolores unas horas y después fui a la sala de parto y nació a las 3.35. 3.35, y por lo que vemos es un nene grandote, ¿eh? Sí, 3.950 kilos. ¿Ya estaba en término? Sí, 40 semanas. Bueno, hermoso realmente, ¿eh? Bueno, ¿y qué sentís? No, la remoción, es hermoso. ¿Es tu primer hijo? No, el segundo. El segundo. Sí. La parejita, la nena y el nene ahora. Bueno, decimos, ¿cómo se llama la nena? Porque se va a poner celosa. Abril del Bú. ¿Cuántos años tiene? Cinco. Cinco años. Cinco años. Bueno, ¿y el papá? ¿Qué dice el papá? A ver. Qué recontento, que voy a decir. Estoy re feliz porque esperábamos un varón. Y queríamos un varoncito, ya está. Ya, listo. Ya tiene la parejita. Sí, ya está la parejita y listo. Y esperamos el varón y contento, feliz. Sí, se esperaba un poco, pero bueno. Está bien. Bueno, ¿el parto todo tranquilo? Sí, tranquilo. Dolores nada más, comunes, pero fue rapidísimo el parto. Bueno. Y ahora, ¿quién lo tiene que limpiar? ¿El papá ya debutó con sus tareas? No, todavía no. ¿Todavía no? No, no, no. No se anima. No se anima todavía. Ajá, para ser un poquito más grande. Para ser más grande, sí. No presenciaste el parto, ¿no? No, no. No me dejaron. No me dejaron de entrar. Bueno, pero la verdad que es hermoso el bebé y seguramente va a llegar con mucha felicidad. Sí. Como siempre, ¿no? Los niños llegan con un montón de cosas buenas, ¿no? Sí. Muchísimas cosas buenas. Nos hacemos famosos. Ya lo hicimos famoso a él y a los papás también. Y a los padres. Bueno. Felicidades y seguramente el deseo también de felicidades para toda la familia con la llegada de este niño nuevo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.